Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia de Post United y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estamos aquí con Jordi. ¿Qué tal? Bien, aquí. Con ganas, con ganas. Estamos muy bien acompañados y tenemos aquí, ojo, algunas copas, ¿eh? Luego las explicamos todas. Porque increíble, hay muchas copas. Al final del vídeo hay entrega de premios y vamos a explicar de dónde han salido cada una de ellas. Es casi sextete, podríamos decir. ¿Se puede decir que el segundo año de historia del Post United FC? Correcto. Bueno, para todos aquellos que sigáis los vídeos del Post United FC, nos clasificamos para la final. Y la jugamos el otro día. Vamos a reaccionar, vamos a mostraros lo que pasó en esa final. Aunque bueno, os podéis imaginar lo que pasó con estos trozos. Pero no habéis visto aún lo que sucedió en el partido. El partido fue muy heavy. Fuimos muchos, además estuvo muy bien ese partido. Me gustó mucho, lo disfruté mucho. Así que vamos a verlo. Vamos a ver. Y que la gente lo vea. Venga, va. Aquí Temo para mí hizo un partidazo, ¿eh? Temo fue muy bien. Aquí y... Héctor... Lo que pasa es que el rival se notaba que eran buenos también. Sí, eran muy buenos. Era muy bueno. Finalistas también. Ganaron 10 a 2 en sus semifinales. Oh, buenísima. Bien, Temo ahí, probando. Ganaron 10 a 2 en las semifinales. Y el rival, que no lo hemos mencionado, era El Mundo Ara. Sí. O sea, es una mezcla del periódico El Mundo y el diario Ara de Cataluña. Así que nos enfrentábamos a ellos. En semifinal habíamos eliminado a Radio y Televisión Española. Aquí hay la pérdida. Bueno, bueno. Pero nada. Es que es verdad que teníamos más el balón, pero ellos eran peligrosos, tío. Y a nosotros nos fastidia eso. ¿Tampoco se habla que Jordi fue a jugar el partido tocado? No, al tocado no, tampoco. Pero me levanté, yo me había hecho daño a la rodilla y todo. Y entonces digo, bueno, por un partido voy a esperar a cuidarme bien. Y luego ya la temporada que viene ya con todo. Pero me levanté y dije, tío, es que no puede ser. No puede ser. Digo, una final no puede ser. Jugué poco, pero quería participar. No, no. Fue increíble. Ojo, este era el mejor de su equipo. Sí, era un show. Mira, mira, mira cómo regatea. Y Ferran. Muy bien, Ferran. Habrá que hablar de Ferran. Sí, hablaremos bastante de Ferran. Empieza el show de Ferran, ¿eh? Sí, sí. Empieza el show. Hablaremos. Pero bueno. Y mucho de Ferran. Aquí ya nos salvaba el primer gol. Ojo. Cuidado la pérdida de Marcel. Ah. Y Ferran. Bien, Ferran achicando. Muy bien. Bien, Ferran achicando. A ver. Pérdidas hicimos bastantes, ¿eh? Sí, sí. No, es verdad. Tuvimos mucha suerte de que Ferran, ojo, ¿eh? Pero es que teníamos mucho el balón, pero es cierto que nos apretaban bien, tío. Mira aquí qué bien apretando. No, es que eran muy buenos. Nunca habíamos... Mira, 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 mira. Ay, ay, ay. Y Ferran otra vez. Ferran otra vez. Es que es increíble. Aquí íbamos 0-0, ¿eh? Otra. Bien. O sea, todo. Era un muro. Ferran era un muro. Pared. Pam, pam, pam. Lo escupía todo. Lo escupía todo. Increíble. A ver, aquí Temo. Ojo a la contra. Que bien Temo. Ojo, Albert. Aquí Albert. Ah. Aquí Albert peca de egoísmo, ¿eh? Ya, se la podría haber dado el segundo palo a Marcel. Estaba solo. Albert aquí. Estaba solo Marcel, que acompañó muy bien la jugada. Yo también pensé que le daría Temo, pero... Ay. Aquí. Pero bueno. Bah. Ya va bien. A Albert le gusta. Le gusta llegar a la puerta y lo hace bien. Guay, no le va mal. No le va mal. No le va mal. Algún gol ha metido. Algún gol ha metido. En esta inición de la Copa. Mira, esta. Esta. Vamos a contar esta jugada. Ojo, ¿eh? Vamos a ponerla desde el momento. No me acuerdo de esta, tío. Pues como para acordarte, Jordi. Ostras, vale, sí. Creo. Ah, no, no se está. Vale, vale, vale. No he dicho nada. Pero bueno. Bien ahí Marcel intentando chutar. Ojo. Tranquilo. Ojo, recuperación de Marcel. Increíble. La croquetita. Ah, la zurda. Es la zurda mágica. Estaba solo y me fuma, ¿eh? Estaba solo y me fuma Marcel. Mal, mal. Tranquilo, yo habría hecho lo mismo si fuera. Muy bien aquí, Ferran. Bien salido. Venga ahí. Y viva el fútbol, tío. Ya la verga. Y viva el fútbol, tío. Viva el fútbol, claro que sí. Uy, se te empieza con el balón. Temo atento. Ah, bien, este iba ahí intentando robar. Ahí perdía el viva y Ferran. Bien, bien. Infalible. También te digo. Cero a cero. Es que era un final con pocos goles. Había mucho respeto en ambos equipos. Sí, mucha presión todo el rato. Siempre hay con... Ay, ay, ay. Hay aquí la pierde Temo desde último. Uff. Pero... Y falla, pero cuidado esas pérdidas. Ferran impone. No es fácil. Cuidado esas pérdidas. No es nada fácil meterle gol a Ferran. Cuidado esas pérdidas. Pero mira Temo. Ojo, Temo. Uff. Era muy cristiano, eh. Era muy cristiano, tío. Parecía entrar por todas las cuadras. Ojo a esto, eh. Era muy cristiano, eh. Vamos a sacar de esquina. Entra Albert. Entra Albert por Ramón. Y ojo, eh. Primera bola que toca. Cuidado a esto, eh. Qué bien, él desmarca la espalda. Increíble. Qué bien, él desmarca la espalda, tío. Primera bola que toca Albert. Albert tiene gol. Tiene gol. Tiene mafia. Tiene cositas, tío. Aquí me hizo mucha gracia una cosa. Y es que el córner anterior, yo, bastante malo jugando a fútbol. Y en el córner anterior, yo me quedaba siempre en medio, arriba. Y Marcel me dijo, te tienes que mover más, muévete más, porque así generas desmarques. Y en este, me dijo Marcel, muévete y me morí. Y tú también, aquí abriendo el espacio. Y Albert metió el gol. Y Steve, I am Jose Mourinho. Exacto, exacto. I am Jose Mourinho, nos hicimos 1-0, sí, señor. Ojo, Marcel. Ojo aquí, Marcel. Qué trama por aquí. Ojo. Temo. Ah, bien, bien. Hay que decir también, eh, agradecer al rival. Bueno, agradecer al rival. Muy limpios, tío. Muy bien, Marcel. Muy honesto, muy honesto. Partido muy limpio. Y mira que había mucha tensión, eh. Y con goles, vamos, había mucha tensión. De momento aquí íbamos ganando la final. Hubo tensión. Bien, Héctor. Héctor. Ojo, no creo, ¿no? Ah, sin ángulo ahí, intentaba. Ojo, aquí es muy peligrosa, Marcel. Es turdo, eh. Es turdo. Es turdo. Ay, Héctor. Qué bien se da la vuelta. Era buenísima. Aquí ya estábamos amenazando bien en su área, pero ojo, porque las contras estas. Y Ferran otra vez. Ferran. Mira, mira, mira. Mira, otro, otro. Otro. Qué paradón de hablar. Qué paradón de hablar. Literal, eh. Literal, o sea, ese fue el partido de Ferran. Qué paradón de O'Black constante. No, 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 locura, tío. Y aquí, muy bien. Temo. Ojo, salimos a la contra. A la contra. Jordi, ¿dónde estás Jordi? Bien, la abre. Sí, señor. Buenísima. Carlos. Bien, 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 bien. Está bien, está bien. Estábamos casi todos, eh. Solo faltó Jorge, creo. Sí, estábamos ahí bastante. ¡Ostras! Este caño. No sé, o no. Este nos enfadamos en el banquillo. Yo me rayé. En plan, estaba tú, estaba Marcel, dice, cuando lo vi, lo quería matar. Mira, mira. Pero el caño que tira. No, no, no. Está loquísimo. ¡Ihh! ¿Qué hace? Además, vamos, 1-0 y tira ese caño ahí. Es que lo mato. No, no, no. Lo llega, la llega a perder y lo matamos todos. Es la final. No, no, no. Lo asesinamos todos, yo creo. Pero una locura lo que pueda. No, claro. Una locura. Una locura. Te hemos jugado otro fútbol. Pero ojo Jordi. Ay, no creo, ¿no? No, Jordi. Tranquilo, tranquilo. Te las guardo. Me has guardado, es así, es así, has dicho, no, no. Carencias, no toca, no toca. Me voy a relajar. No toca, que es la final. Empieza la segunda mitad, ojo. Cambiamos de porterías y... Bien, ganando 1-0, nos servía el resultado, entonces lo que estábamos era bastante en plan... Sí, yo lo que noté en este partido... Un pasito atrás. Habiendo visto a Ferran desde sus inicios, lo que noté es que ha aprendido mucho a salir. Hombre, sí, sí, sí. Es lo que mejor hace. Sabe cuándo salir muy bien. 100%. Aquí Temo le pega. Lástima. Bien, Temo, que estaba muy participativo, muy activo. Mira, lo veis aquí. Se va, se va. Marcel. Ojo. No. Temo me fumó históricamente ahí. Te fumó ahí. No pasa nada, no se me da cuenta. Ojo, contraataque. Contraataque de Marcel. ¿La tiene, Temo? Es que estaba muy participativo, pero le faltaba un centímetro más dentro. Pero muy bien, muy bien, Temo jugó. Contraataque suyo. Aquí es peligroso. Perdemos. Qué bien Marcel al suelo, tío. Qué locura. Sacrificándose en defensa. Sí, señor. Aquí ya estábamos sufriendo en defensa que íbamos ganando tal, nos servía el resultado. Todos nos sacrificamos mucho en defensa. Sí, no, todos. Eso sobre todo. Además, en este partido también lo que noté mucho era que todo el mundo se cambiaba todo el rato. Entonces, íbamos al mil por cien y en la siguiente jugada cambio, cambio. Yo hacía dos jugadas, me ahogaba y salía. Uy, este tacón que me da. Y ese toquecito de Carlos. Por aquí Jordi ha hecho la de Maradona. No, 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 pero Carlos que me la dejé de tacón. Luego ahí se me quedaba que no la podía controlar. Vamos uno a cero todavía, recordamos. Ojo a esta. Uf, guay. Yo, yo de verdad. Si algo tiene Héctor es cabeza. Yo esto lo vi en directo y dije, no puede ser. Esto que lo ponga en la cámara lenta el editor, por favor, pero el pavo reventó el balón y le dan toda la cabeza a Héctor. Y lo peor es que Héctor ni se inmuta. Él mete la cabeza. Se la sudó totalmente. Yo me aparto, vamos. No es que luego estuviera en plan, espérate. No, no, no. Es que siguió la jugada, tío. Yo me aparto, me aparto de loco. Me quedé loquísimo. No, la verdad que Héctor cada vez me sorprende más. Mira aquí, buenísima. Oh, Albert. La de goles que ha metido Albert y se le escapó justo eso. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Porque le bota, le bota un poco más antes y se le va a alta. No, no. Pero bien. Estamos jugando bien, pero es que es eso. No matábamos el partido, tío. Y pam. Bien. Pero en defensa todos al suelo. Parecía que había entrado, pensaba que había sido gol. Me moló porque estábamos todos muy mentalizados. No, no, no. Ah, vale. Es que no me acuerdo. Ahí. Bien, bien. Muy bien, Héctor. Muy bien, Héctor. Estábamos muy mentalizados ahí de jugadas de... Ahí tampoco. Tranquilo, tranquilo. 1-0. Estoy sufriendo, tío. Y lo jugué, estoy sufriendo. Vamos, chill. Mira, Jordi en defensa aquí. Ojo. Ay, Ferran. Otra vez. Otra vez. Es que se hacía muy grande, tío. Se hacía muy grande. Aquí Marcel punterazo ahí intentando ir a reventar. Pero nada. Pero es que es eso, tío. Ojo ahí. Marcel con Temo. Ahí Temo que va a hacer. ¡Uy! Kill. Pam. Y paradón. Paradón del portero. Su portero tampoco era malo, ¿eh? Era muy bueno su portero. Mira, lástima esta. Lástima, tío. Era buenísima, era buenísima. Ojo. Toca algo a Marcelo. Marcelo otra vez con la zurda. Para Temo. Ojo, Temo. ¡Ah, lástima! Pero nada, no conseguíamos que entrar. Ahí vamos 1-0, pero podríamos ir perfectamente. Estoy muy nervioso, tío. Estoy muy nervioso. 2 o 3-0. O sea, 100%. Es increíble. Es increíble. Si la gente está viendo este vídeo. Temo no me dio un solo balón. O sea, igual estuve solo 5 veces y Temo se ha fumado a las 5, ¿eh? Es que Temo estaba muy... Es increíble. Muy en la suya, Temo, este partido. ¡Oh, y aquí! Aquí, buena, Ferran. ¡Ah, la segunda, realmente! Aquí nos empatan el partido. Y entonces ya estábamos nosotros que, sinceramente, cada uno a cero, estábamos en plan, aguantamos. Estamos defendiendo bien. Y esto fue un mazazo duro. Pero bueno, ahí dijimos, bueno, vamos a empate. Calma. Buena recuperación aquí de Temo. Qué bien, Temo. Qué bien, Marcelo. Qué bien, Marcelo. ¡Pam! Y para ahí. Y Albert. Esto... Albert lo hace tan bien. Esto es fútbol champaña. O sea, este gol... Las definiciones de Albert al primer toque. ¡Pam! Sí, sí, sí. Se le da muy bien, tío. Sí, sí. Se le da muy bien. Este gol es recuperación de Temo. Muy bien. No hace falta hablar de eso. Ahí el pase. Pase de Marcelo. Qué escándalo. Y la definición ajustadita para el gol. Buenísima. Qué escándalo. Aquí Albert para poner el 2 a 1. Qué escándalo. Y ojo a esto. Bien la parada. Pero aquí estamos sufriendo ya. Aquí estamos sufriendo. Mira, nos apretaban arriba. Estamos sufriendo. Estabamos sufriendo. Acercaban los últimos minutos. Ojo Albert ahí. Qué buena para Héctor. Héctor. Y nada. Ah. Pero bien, bien. Héctor es un todoterreno, tío. Sí, sí, sí. Es una máquina. Es increíble. Ay, aquí. Ay, la contra. Ay, la contra. Ojo. Madre mía. A ver. A ver. Un segundo. Aquí no se pito falta. No se pito falta, tío. Se pito el córner. Se pito el córner. Le mete un patadón, Ferran. La patada. Y yo creo que tú y yo estábamos fuera, ¿no? Sí, yo estaba fuera. Yo lo dije. Todos, todos celebran. Estabais todos. Bien, Ferran. Y yo, tú. Estais saliendo. Sí, tú estabas rayadísimo. Tú estabas rayadísimo. Y yo dije, tú estabas rayadísimo. Estais todos aplaudiendo y animando que el fernando te vaya a meter un patadón. Pobre chaval. Él estaba rayadísimo. Nos dijo, buenísimo a Ferran. Además, dio la casualidad que nos pasó exactamente lo mismo en un partido que yo estaba de portero. Pero fue mucho más grave porque le reventé la pierna a uno del rival. Pero aquí le meto un patadón. Un patadón de leñero, tío. Sale volando el pobre chico, tío. No pasa nada. Pero ojo. Ojo ahí. Y nos mete en gol. En el último segundo. O sea, la última jugada del partido. Mira la cara de Marcel, eh. Mírate. Última jugada del partido. Increíble. Mira la cara de Marcel. Toca en la pierna de Héctor y se mete dentro. Y a ver, para la gente que no lo sepa, esto es penaltis directamente. Se juega los penaltis. No hay prórroga. Es penaltis directamente. Yo aquí, antes de que piden los penaltis. Vamos con los penaltis. Yo dije, no quiero chutar un penalti. ¿En serio? Te lo juro. Veía que lo fallaba, te lo juro. Dije, no quiero chutarlo. No quiero chutarlo. Porque se me da mal chutar penaltis. Y digo, y si encima no tengo la confianza de que lo voy a meter, que lo chuten otros. Pero ya estaba preparado en plan, si me toca chutar, hay que meterlo sí o sí. Yo dije, quería chutar el quinto. Pero Carlos lo dijo muy convencido. Y dije, bueno, pues para ti, Carlos. Y dije, yo tiro el sexto. Vale, vale, vale. Ojo aquí. Vamos con el primero. Muy bien. Bien. Hacia dentro fuerte. Aquí, Héctor. Héctor, ojo. Entra llorando. No, la suerte que tuvo Héctor aquí. Héctor, lo veías en la cara. Increíble. Hizo. Pero, ¿qué? Se giró y se le escapaba la risa, tío. Se le escapaba la risa. El tío fue primero. Como Lucas Vázquez ahí, flipadito ahí con el balón, jugueteando, no sé qué. Y luego hizo. Madre mía. Pero bueno, entró. 1-1 en los penaltis. Vale igual, vale igual. Hombre, hombre, que sí, vale igual. Aquí, pam. El más bueno de su equipo, un golazo. Va Marcel. Marcel. 2-1. Zurdita. Es que... 2-1, vamos bien, va Marcel. Y vamos por detrás, ¿eh? Y... Gol. Tranquilos, tranquilos. 2-2. Ojo. Buah. Este parador. Pero un segundo parador. Por favor. Con consecuencia... Repetición de esto, por favor. Mira, mira, sin miedo. Le revientan la cara a Ferran. Pero es que le revientan la cara, literal. Iba todo fuerte y empieza a sangrar la nariz. El tío, en medio del partido, se tuvo que ir al baño. Sí, sí. Míralo, míralo. Echarse agua. No hay el clip, pero le enfocan la cara y estaba sangrando. Se tenía que ir al baño, se puso agua y todo y volvió como eso. Y nosotros, bueno, vale la pena porque ahora solo tenemos que meter nosotros los nuestros. Bueno, 2-2. Ojo. Vamos bien. Si metemos, estamos bien. Al palo. Y Juanfran al palo. Mira que está bien chutado, tío. Abajo, fuerte, pero al palo. Es que Temo tiene mala suerte. O sea, la mala suerte de Temo con los penaltis no tiene ningún sentido. Es que mira, va perfecto, pero va al palo. O sea, la mala suerte. Va fuerte, abajo. Está súper bien tirado el penalti. Está bien tirado, tío. Pero la mala suerte de Temo con los penaltis no tiene ningún sentido. Bueno, en verdad solo este y el que chutó en la Kingley. Se nos ponen 3-2 ahí. 3-2. Momento de Albert. Albert. Ojo. Albert tiene gol. Que no falla ni una, ¿eh? Es que tiene gol. Y evidentemente no falla. Qué golazo, tío. Evidentemente no falla. Qué golazo, tío. 3-3. Ojo. Penalti decisivo para ellos. Ferran sacó su prime y con el pie. Ahora la cosa es, si marcábamos, ganábamos la copa. Correcto. Vamos 3-3. Si marcamos, ganamos. Ramón, que lleva dos partidos contados. Literal. De fútbol club y encima le estapan mientras están chutando a los otros. Todo el mundo preguntando, pero Ramón, ¿estás seguro que tú quieres tirar el quinto? No sé qué, estás seguro. Y Ramón, sí, sí. Tranquilo. Estaba como si fuera a comprar el pan. Ramón decía, sí, sí, hombre, sí, sí, lo chuto yo. De chill. Pero no lo vas a fallar. Y decía, bueno, no, no, yo voy a chutar. Y yo pensando, se la pela, se la pela. No, no, se la peló una barbaridad. Y aquí tenemos, ¿eh? Llego el momento decisivo. Yo no lo miré. Pam. Golazo de Ramón. El público se vuelve loco. Y el post-Glite FC celebró su... Ah, su primera copa. La primera copa. La primera copa aquí. Ahí, sí, señor. La primera copa de medios de comunicación. Peones, claro que sí. Aquí vamos a explicar. Vamos a explicar un poco. Primero nos dieron este trofeo. Este trofeo es por quedar terceros. Sí, quedamos terceros en la liga regular. Ya sabéis que estuvimos ahí luchando por la zona alta. Quedamos terceros al final. Pues copita de terceros. En liga, terceros. Perfecto. Siguiente. A ver, primero el de liga. Luego nos dieron este, que ahora se verá, imagino. Qué pesa este. Este parece... Este es el que está más guapo. Este es también de la liga. Este también es de la liga. Y es del equipo que más goles ha marcado en la liga. Con dedicatoria especial para punto deportivo. O sea, ya sabéis. Metimos 19 goles. Los 19 goles de ese partido creo que nos han dado este premio. Es cierto que solemos marcar bastante los partidos. O sea... Este partido fue raro. O sea, solo metimos dos goles. O sea, es muy raro. Y, por último... Obviamente, el de la Copa. Este es el primer título, ¿no? Por así decirlo, colectivo. Del post United FC. Ahí está. Dos años de fundación. Y aquí está Domo. Mira, 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 mira. Claro que sí. Los campeones. Y aquí hay otro. Este es personal. Pero bueno, es del equipo. Marcel Miquel. Es Marcel. La mejor zurda de la liga de medios. Y es el premio al MVP. De la temporada. Al MVP de la temporada. Fue evidentemente Ferran. Evidentemente Ferran. Que ya habéis visto que fue un escándalo. Vamos, nos salvó en la final. Pero vaya. El MVP de la liga fue Marcel Miquel. Y aquí... Termina la temporada. Termina la temporada y nuestra andadura en la liga de medios. Con buen sabor de boca. Hombre, increíble. La verdad. O sea... Falta la celebración. Espero que hayáis... O sea, es verdad. Hay que hacer una buena celebración. Espero que también vosotros hayáis disfrutado con el proceso. Y con los vídeos que hemos ido subiendo y reaccionando. Porque nosotros nos lo hemos pasado súper bien preparado. Y me mola, tío. Porque hay gente que ha disfrutado también con esto. Y que nos animaba. Lo hemos pasado muy bien. Y nos animaba mucho. Ya sabéis que tenéis un Instagram también del equipo. Por ahí mucha gente nos está animando. Y siempre de risas. Muy buen rollo. Así que muchas gracias a todos, tío. Y no olvidéis darle al botón de like. Suscribíos si no lo estáis. Y sobre todo... ¿Cómo seguirá la andadura del post-inite DFC? Termina esa temporada increíble. ¿Qué pasará la próxima temporada? Habrá próxima temporada. Deja muchos likes. Sí. Muchas gracias. La primera afición. Esto es para vosotros. Adiós. Chao.